¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es lo más bonito que te lleva de esta provincia de Buenos Aires? Yo creo que el público, creo que me ha encantado, me ha hecho vivir lo que se estaba viviendo antes en el Ecuador y que se ha estado perdiendo y hoy verlo aquí y sentir ese respaldo realmente me ha llenado mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!